Ha suspendido, pues ya van dos semanas que no hay sesión, o sea, que abordan temas que se han quedado suspendidos, sobre todo los dictámenes 94-95, que tienen que ver con APP y el C5. No, pues eso es el tema, efectivamente, como lo planteas, por un lado, no hay un consenso entre todos los legisladores respecto a esos dos temas, sobre la procedencia y sustentación de los mismos. En el caso de la fracción de Morena, hemos planteado que esos temas no deben estar en el orden del día, y que el caso del 94, que es la propuesta que se plantea que autorecemos los diputados por el proyecto de seguridad. ¿Contrato multianual? El multianual por 10 años, que carece desde el punto de vista de la fracción de Morena, de un diagnóstico integral en materia de seguridad pública en el Estado, de una definición de cuáles son las estrategias adecuadas para atacar esta situación tan grave de inseguridad, de crisis de inseguridad en el Estado, y que no es reciente, es un tema acumulado y cada vez más difícil. No quisiéramos pensar que esta se vuelva solo una cuestión mediática y de otra naturaleza, y de desesperación, más que una estrategia integral de fondo que reclaman, que sí se reclama de parte de los ciudadanos, para que el Estado cumpla con la obligación de garantizar seguridad. Sobre todo, lo que se vive, y no hablo solo de los temas de alto impacto, o de crimen organizado, esta tecnología, ¿qué va a atender? Estamos hablando de que carece de un análisis más completo, para si Baja California, ¿para qué le va a servir a los ciudadanos, a Baja California, esta tecnología? Si se va a abatir, y en qué medida la inseguridad, y qué tipo de inseguridad, y qué va a pasar con las comunidades en los barrios, en los barrios populares, donde se vive día a día una inseguridad, donde la gente ya no sale, no deja salir a sus hijos, no pueden salir a la vía pública, la gente está en una situación de psicosis muy grave, y se requieren medidas más de prevención, más de atención de otra naturaleza, hay experiencias importantes, que no están siendo retomadas en esta propuesta, que solo es tecnología. Oiga, sin embargo, este dictamen requiere solamente 13 puntos, ¿qué es lo que está pasando? Pues si te refieres a la votación, por la normativa, 13 votos. A veces que son mayoría calificada de los presentes. ¿El dictamen 94? 94. Y el 95, las APP, te está hablando que es igual mayoría calificada. Este asunto, pues son 17 votos. Seguramente, igual que Morena, otros diputados no están de acuerdo, bueno, pues no contarán con los votos suficientes para bajar estos dictamen. Es una intención que ya debería de ser puesta mejor a consulta, que es la propuesta que hacemos, de expertos, socializar estos proyectos, y que venga una validación social de reinos intermedios, de expertos, de qué, para qué va a servir esta propuesta. Kiko Vega ha dicho que hay un costo y ese costo lo van a pagar ustedes, si no se aprueba los APP, por ejemplo. No, el costo lo paga el pueblo. Ajá. O sea, el costo no solo económico, el costo que se refiere el gobernador, supongo que es este, pero no sé si se refiere a un costo político. Pues él habla de un costo por la necesidad de falta de agua en la zona costa, ¿no? Bueno, el tema del agua, se acaba de firmar, tengo conocimiento, el protocolo binacional para el acta correspondiente para las puertas de agua para el que correspondan a México y el caso Baja California, y éstas establecen ahí la garantía de contar con este líquido tan importante para el desarrollo. Se planteaba en la discusión de las propuestas de APP, que se ocupaban porque no había suficiente agua. Es un discurso donde se ha contradecido el propio ejecutivo o el Estado porque para el tema de la cervecería sí hay suficiente agua, ¿sí? Aunque digan que compran derechos de parcelar de agua, etcétera. Al final, el tema es que sí hay agua. Y para el asunto de la costa, sin duda, contar con fuentes alternativas es importante, pero no reciente, 15 años atrás casi se aprobó un proyecto de esta naturaleza para Ensenada y desde esa fecha a hoy no ha funcionado. No la han podido... ¿Y qué ha ocurrido? Causa de eso es el desabasto de agua en San Quintín, en Ensenada, el tanteo de agua. No, es la incapacidad de la Comisión Estatal y de la Comisión del Agua, en Ensenada, de que el acueducto tiene capacidad para adoptar de agua a la costa, pero está subaprovechado.